Los Guillos Déjame sentir tus manos en mi ser Déjame sentir tu piel sobre mi piel Tómame, ámame, quiéreme, bésame Tómame, ámame, quiéreme, estrechame Bésame, estréchame Tómame, ámame, quédeme, estrechame Déjame sentir tu piel sobre mi piel Déjame sentir tus manos en mi ser Déjame sentir tu piel sobre mi piel Déjame sentir tus manos en mi ser Déjame sentir tu piel sobre mi piel Déjame sentir tus manos en mi ser Déjame sentir tu piel sobre mi piel Déjame sentir tus manos en mi ser Déjame sentir tu piel sobre mi piel Tómame, ámame, quiéreme, bésame Tómame, ámame, bésame, estréchame Déjame sentir tu piel sobre mi piel Déjame sentir tus manos en mi ser Déjame sentir tu piel sobre mi piel Déjame sentir tus manos en mi ser, déjame sentir tu piel sobre mi piel Gracias por ver el video